Bueno, gracias a Marisol Schultz y a la feria. Es un honor estar en el país de Margot Glantz y Coral Bracho. Los días 1 y 2 de septiembre de 2023, el jurado calificador de la trigésima tercera edición del premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, correspondiente al año 2023, mantuvo varias reuniones con el propósito de llegar a un veredicto. El jurado estuvo integrado por Antonio Sáenz Delgado, de España, Ignacio Sánchez Prado, de México, Javier Guerrero, de Venezuela, Michi Straussfeld, de Alemania, Oana Fotache Duvalaru, de Rumanía, Sandra Ótzola, de Italia, y Victoria Borzó, de Alemania. Una vez examinadas las candidaturas que se presentaron, el 2 de septiembre del año en curso, el jurado decidió conceder por mayoría el galardón a la escritora mexicana Coral Bracho por su continuada indagación en la politicidad de la poesía y el peso de la palabra escrita. La poesía de Coral Bracho se pregunta por las maneras en que el mundo se descubre y nombra, provocando una inteligencia sensible por parte de la instancia lectora. Su trabajo se vuelve entonces un archivo de experiencias vitales donde se piensa el olvido, la enfermedad, el dolor y la muerte. El jurado reconoce a Coral Bracho como destacada figura de una genealogía poética neobarroca, esencial para la lengua del continente y para la literatura mundial. Felicidades Coral.